¿Tienes alguna idea sobre el fútbol marroquiano, el fútbol local marroquiano, como la Liga? Estamos muy concentrados en las cuatro o cinco grandes ligas europeas, me gustaría seguir aprendiendo, mi amigo Foussi, el presidente de la Federación Marroquí, me explica muchas cosas y yo soy un enamorado también de Marruecos viajo cuando puedo, es un país que me apasiona, que me encanta y que creo que tenemos culturas muy parecidas, soy del sur de España, de Granada y bueno pues el mundo árabe dejó una impronta muy grande en mi tierra y la verdad es que admiro mucho todo aquello por lo tanto también tenemos que poco a poco abrirnos y conocer cada vez más del fútbol marroquí.